Este es un estudio que realizamos anualmente a nivel nacional, justamente para entender algunos cambios importantes en el estilo de día y los comportamientos de consumo de los chilenos. Hay un cuestionamiento ético del consumo. Sí, sí, eso es una tendencia que nosotros estamos planteando hoy día. Por ejemplo, hay opiniones, yo me voy a acercar porque yo siempre digo y me justifico, yo soy segatón, así que me voy a acercar acá. La publicidad hace que las personas compren cosas que no necesitan, opina un 82%. La publicidad impone modas y estilos en las personas, un 77%. La publicidad es invasiva, interrumpe, dice un 63%. La publicidad se usa para engañar a la gente, un 60%. La publicidad es la mejor fuente de información que se tiene sobre los productos o servicios, un 57%. O la publicidad entretiene y divierte, un 47%. Me permite una cosa sobre un dato y comentamelo. El 60% dice que la publicidad es engañoso, que lo engañan. Ahora, ese 60% son los que están consumiendo. Claro, o sea, lo que ellos están diciendo es, a mí me engañan. Manuel Antonio, el 57% dice que le sirve para que lo informe sobre las características de los productos. O sea, si tú tomas ese dato, se pareja. Es que el punto es que hoy día la gente no quiere dejar de consumir. Exactamente, ese es el punto. O sea, el punto es que no es que quiera... Yo quiero que me engañes, la publicidad... No, no, no. Pero si tú estrapulas lo que estás argumentando... Todos sabemos que el pucho hace mal, pero fumamos igual en el fondo. O sea, me gusta el pucho, o sea, me gusta hacerme mal. Claro, pero si esa es la conducta que está detrás... Pero me enfrento al consumo de una manera distinta. Me enfrento al consumo de una actitud suspicaz. Porque tú lo valoras, digamos. Lo valoro, pero sé que hay... Tú te enfrentas suspicazmente el 67% que dice que la publicidad es engañosa. Pero que al menos el 70% que dice que la publicidad es engañosa. Pero sigo consumiendo igual, ¿qué quiere decir consumo el engaño? No, no, utiliza otros medios. Por ejemplo, las referencias personales, por eso no es más importante que la publicidad institucional. O las mismas redes sociales. Bueno, las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿No entenderías que el porcentaje fuera del 80% o no sé cuánto por ciento que está endeudado, si fuera gente absolutamente crítica que se dirige por las relaciones personales? Quiere decir que la publicidad realmente es la que está orientando la acción de esa gente. No lo sé. Bueno, es lo que reconoce la gente ahí, 82, un poco más, digamos, que influye a su decisión. Pero yo quiero descartar ahí que de alguna u otra manera la gente se está enfrentando de una manera mucho menos ingenua al consumo. Un poco más reflexiva. Incluso en eso mismo de las tarjetas de crédito, lo que uno observa es que hay menos renovación. O sea, hay un proceso de menor cantidad. Antes la gente tenía 8 o 10 tarjetas, hoy día maneja 2 o 3 o 4, si es que... Claro, pero la gente rechaza a tarjetas. Claro. O sea, que en los años 90 era impensado. O sea, que en los años 90 era impensado. O sea, que en los años 90 era impensado. O sea, que en los años 90 era impensado. O sea, que en los años 90 era impensado.